Muchas gracias por atendernos, abogado Reba de Neira, hasta ahora. Sabemos de que está transportándose para sus labores. Por eso vamos a entrar en materia directamente. Sí, buenos días. Si me escuchan bien, es lo importante en estos tiempos de conexión. Perfectamente, sí, perfectamente. Abogado Reba de Neira, el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, ¿qué beneficio nos traerá al país? Bueno, a ver, los principales que nos mantenemos en la hoja de ruta, y más bien dicho, en la agenda, con esta hoja de ruta, con este instrumento formal que se está suscribiendo el día de hoy, nos mantenemos en la agenda comercial con los Estados Unidos. Yo creo que eso es extremadamente importante, porque lógicamente se ha reconstruido esta relación diplomática y comercial con el primer socio comercial del Ecuador, con el país que es nuestro primer destino de nuestras exportaciones, no eso hay que decirlo, es aquel país que tiene más de 320 millones de consumidores, con un PIB per cápita de 60 mil dólares por persona, y lógicamente en donde tenemos una gran oportunidad de generar nuevos sectores de exportación. El acuerdo de primera fase lo que genera es el excelente resultado de mantenernos, como decían, agendas, para después buscar ya, cuando ya hayan nuevas autoridades, una nueva oportunidad para ya profundizar este acuerdo, y ya en el acuerdo que sería ya en la segunda fase, lograr el acceso preferente a la ANCEL y demás. Dentro de este acuerdo previo que se está firmando el día de hoy, esta hoja de ruta, dentro de esto, ¿qué obligaciones debemos de cumplir? No, la verdad que no existen obligaciones de nivel anacelerario, lo que se busca son cuatro capítulos de este acuerdo de primera fase, que lo que ayuda es justamente a facilitar el comercio, es decir, más que obligaciones, es no aventurarnos a poner restricciones de entradas comerciales, que el Ecuador, lamentablemente, tiene un historial muy rico en ese sentido, como digo, lamentablemente, es decir, porque estamos hablando de cuatro materias, la primera, facilitación al comercio, la segunda, cooperación aduanera, la tercera es un tema que busca eliminar corrupción en materia de comercio exterior, y la cuarta es el apoyo a las pymes y a las mil pymes, lo cual es algo muy positivo que se establece en este acuerdo de primera fase. Como le digo, son compromisos que el Ecuador ya los tiene asumidos a nivel internacional, pero que ahora se lo están profundizando, y se lo hace particular con los de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es que los flujos de comercio, tanto de Estados Unidos al Ecuador como del Ecuador a Estados Unidos, tengan una mayor libertad de acceso, sin trabas innecesarias, y que se faciliten todos los procedimientos, en beneficio de que se produzcan más exportaciones. Entonces, insisto, y lo importante también, porque todavía no tenemos acceso al documento, como usted entera, al tener un documento público de negociación, y hay algunas restricciones para que nosotros podamos tener. El día de hoy se va a firmar en el Palacio de Carondelet, seguramente ya se lo hará público, lo podemos leer ya más al detalle, pero tenemos entendido también que en este documento se abre una puerta muy importante para que en el futuro se negocien nuevos capítulos, como que ya podrían ser las mesas de agrícolas, etc., en donde ya se acceda a beneficios arancelarios, que sería una inyección directa de competitividad. No nos olvidemos que el Ecuador exporta en dólares, que este año hemos tenido una balanza comercial positiva histórica con los Estados Unidos de más de mil millones de dólares, en donde, si vamos viendo cómo va la cifra, vamos a llegar a unos tres mil millones de dólares de exportaciones de los Estados Unidos de no petroleras, y eso es muy importante, ¿no? El sector exportador no petrolero ha logrado sostener la dolenación ahora en esta pandemia, y lógicamente es un sector que genera fuentes de empleo y empleo sostenible, que es lo importante, ¿no? Entonces, lo que busca esto, como le digo, es llegar a este anhelo importante de firmar un acuerdo y integrar un acuerdo de nueva negociación, con capítulos como los que se están suscribiendo ahora, que, por ejemplo, buscan el acceso fácil de pymes y mil pymes hacia el sector de la exportación, que es lo que tanto necesita el país, ¿no? Precisamente, sobre el acceso de la pequeña y mediana empresa al sector exportador, ¿esto sería o se estaría orientando dentro del mismo documento para que estos dos sectores traten de llegar a producir o a tener agroindustria? ¿Por ahí estaría la cosa? ¿O estaríamos abriéndonos a otro tipo de producción interna a nivel de pequeña y mediana empresa para exportación? A ver, siempre tenemos que hacer, exportar, o más bien tratar de ser buenos de lo que ya somos buenos, es decir, sacar el mejor potencial de lo que somos buenos. Y lo que somos buenos, y se ha demostrado en esta pandemia, es justamente los productos agroindustriales. Pero esto no quiere decir que se queden de lado productos de otro tipo de índole, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene una gran canasta, una gran diversificación de canastas exportables, exportan más de mil productos hacia los Estados Unidos. Entonces, hay que ir trabajando en qué es lo que está comprando Estados Unidos, y de esta manera ver justamente qué es lo que podemos vender, qué es lo que podemos producir, y a mejor costa y ser competitivos, ¿no? Entonces, yo no me cerraría en ese sentido con las tiendas de mil pymes. Por ejemplo, hay una gran confección de artesanías, hay el sector textil que es muy bueno, también en el país que puede tener oportunidades hacia los Estados Unidos, en donde también, si se suma al otro tema, podemos ver que todo esté perfecto. ¿El proceso político que está viviendo el Ecuador en este momento es una causa para que se trate de acelerar la creación de este convenio, o más bien es un obstáculo para que se haya podido acelerar dicho convenio? A ver, yo creo que es un acierto lo que está haciendo este gobierno actualmente para lograr el acuerdo de primera fase, porque si vemos la transición democrática que hicimos en los Estados Unidos, solo con decirles que el 15 de diciembre el USTR, que es la oficina de comercio de los Estados Unidos, cuya más son las autoridades que se encuentran el día de acá en el punto, van a cerrar, el 15 de diciembre se cierra, y en enero se vuelve a abrir ya con las nuevas oportunidades. Entonces, insisto, hace tres semanas estuvimos en Washington, y ahora se genera la firma de este acuerdo de primera fase, yo creo que es un logo muy importante y un acierto y se han hecho en el momento oportuno, porque de esa manera no tenemos que esperar a nuevas autoridades de edad, y ahora lo que nos va a depender, porque las decisiones de los Estados Unidos son muy fuertes, el hecho de que los Estados Unidos ya tengan un documento suscrito, lo van a respetar, y lo respetan de muy buena forma. El problema va a ser acá, en las próximas elecciones, el Ecuador tiene que votar por un gobierno que sigue en esta línea, porque esto debería ser una política de Estado, es decir, el Ecuador, la única posibilidad real y tangible de crecimiento es el sector exportador no petrolero, es decir, es un sector que este año ha crecido un 10% en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, entonces tenemos que buscar que se den los instrumentos adecuados, porque el acuerdo comercial no es un fin, es apenas un instrumento que nos pone en igualdad de condiciones con nuestros competidores naturales, son Colombia, Perú y Centroamérica, entonces de esta manera logramos ponernos en igualdad de condiciones y ya cómo le saquemos del mejor provecho posible el acuerdo de tener a nosotros, insisto, va a depender mucho de las futuras elecciones en el país, esperemos que el Ecuador decida por un gobierno que busque crear estas herramientas, porque estas herramientas se traducen en un tema muy simple, empleo y bienestar para el Ecuador, todo lo contrario, o más bien dicho, yo creo que un candidato, después de lo que sucedió con Europa, en donde tenemos, ya un acuerdo vigente, tres años de diligencia, en donde hemos generado más de 22 mil empresas de empleo, donde ha generado más de 500 millones de dólares de exposiciones adicionales, donde no ha existido ningún sector que ha quebrado, ha desaparecido, etcétera, es decir, todos sus mitos donde ha desaparecido, yo creo que un candidato que se vaya para, en contra de esto, le va a ir muy mal en las elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad ecuatoriana ya sabe los beneficios y hemos superado esa discusión ideológica inerte que tanto nos ha retrocedido y que tantas oportunidades de inversión nos ha hecho perder en el país, ¿no? Así es, tiene usted toda la razón, esperemos que eso ocurra. Le agradezco mucho, abogado Río de Negra, por haber estado con nosotros a esta hora, le deseamos suerte en sus gestiones del día. A usted, que esté muy bien, muy gentil, y la suerte será para el país, eso es lo importante, que el Ecuador salga adelante, porque necesitamos despedirar empleo, desarrollo y un futuro para nuestros jóvenes ecuatorianos que tanto quieren trabajar por el bien del Ecuador. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.